hoy les voy a hablar del limón sutil es un arbusto con unos limoncitos la vas a poder conseguir en viveros llamándola limón sutil y seguramente la vendan con ese nombre lo que yo te quiero contar igual es que ese no es en realidad su nombre verdadero el nombre verdadero de esta planta que yo tengo es limecuat una mezcla que se hizo entre dos plantas que una es el limón sutil y otro es el quinoto el limón sutil en realidad es una lima también una de las tantas variedades de lima o limones que hay el quinoto lo conocerán es el color naranjita muy sabroso en el cual tiene como característica que se come entero y se come la piel y es agradable porque es dulce en cambio el limón sutil lo que tiene es que la cáscara no es comestible porque no es muy agradable es amarga es como si comieras la cáscara de un limón pero al combinar estas dos especies y mezclarlas lo que se da como resultado es el limecuat en el cual tiene gusto a limón o lima y también se puede comer la cáscara es agradable como también puedes utilizar solamente el jugo la verdad es que es un fruto que me encanta tiene la medida justa para poderte hacer agua con limón y para poder ponerle a las comidas y no tener que abrir un limón entero la verdad me fascina esta planta yo no quería tener un limonero porque no quería tener un árbol grande no te ocupa mucho espacio vi que algunos lo tienen en maceta y lo tienen en balcones así que eso sería buenísimo para las personas que no tienen tanto lugar ahora la planta está mucho más frondosa ya pasaron dos años y está llena de limones miren qué linda no son tan chiquitos ven tienen un tamaño bastante bueno están ya amarillitos algunos los voy a cosechar y todavía hay un montón que están verdes la planta está media caída por el peso de todos los limones que tiene hoy vamos a cosechar bastantes guau un montón estoy feliz